Rayo de sol a la hora del sol, ella estaba en cualquiera, en cualquier estación esperando una fatalidad o un llamado del cielo Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor ¿Para qué? Si uno pasa buscando y perdiendo certezas Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor Le hace bien meterse en su laberinto carruselar Le hace bien Nadie está aquí, ni mejor ni peor Solamente sus ojos cambian de color Y aún ahora los días se tiñen de un ámbar violeta Nadie lo sabe, ni nadie lo vio Y ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón Y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor Le hace bien meterse en su laberinto carruselar Le hace bien Rayo de sol a la hora del sol, ella estaba en cualquiera, en cualquier estación Esperando una fatalidad o un llamado del cielo Composaida de salud Y ahora que se va, solo cuando no está en este amor Y ahora que se va, solo cuando no está en este amor Provecho Abrajo Subtitulado Gracias por ver el video.